¡Hola amiguitos y amiguitas! ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Subio Kids. Ya tenemos todo el material preparado y empezamos el dibujo de hoy. Vamos a dibujar tres objetos. A ver si adivináis de lo que se trata. Por aquí tenemos un pincel. Un pincel muy gordito, ¿verdad, chicos? ¿Será para pintar algo? Por aquí tenemos una barra de labios. Para pintar los labios. A ver qué tenemos por aquí. Es un frasco. ¡Ya sé, chicos! Es un esmalte para pintar las uñas. Y a ver qué tenemos por aquí. Es un objeto cuadrado. Esto parece el espejo. ¡Sí, chicos! Vaya, ya sé lo que es. Es maquillaje de colores. ¡Sí, chicos! Hemos dibujado cuatro objetos de maquillaje. Y ahora vamos a repasar todas las líneas. ¡Qué guay, chicos! Pues esto es un pincel, pero un pincel de maquillaje. Es una brocha. Con esto podemos echarnos colorete o cualquier tipo de maquillaje. Es muy divertido jugar a las maquilladoras, ¿a que sí, chicos? Yo lo hago con mis muñecas. Y me encanta. A veces también me pinto los labios. Pero luego me los tengo que borrar. Vamos a repasar el pintalabios. ¿De qué color será este pintalabios, chicos? ¿Cómo os gusta más? Hay un montón de colores. Para mí, el que más me gusta y el que mejor favorece es el de color rojo. Repasamos también el pintauñas, que tiene un estampado muy bonito. ¿Y de qué color será el pintauñas, chicos? Me cuesta decidirme. Y por último, repasamos todas las líneas de las sombras. Estas sombras son para los ojos. Y con este espejito, podemos ver lo bien que nos ha quedado. ¿Veis? Tenemos cuatro sombras diferentes. ¡Qué chuli, chicos! Ya tenemos el dibujo listo. Preparadito para colorear. Vamos a ponerle color a nuestros objetos de maquillaje. Los pelitos de la brocha los pinto de color violeta. Con todo este material, ya estamos preparados para ser unos maquilladores profesionales. ¡Bien! Y el resto del pincel será de color naranja y de color verde oscuro. Y vosotros, chicos, ¿también tenéis en casa unos complementos como estos? Seguro que sí, que alguien en vuestras casas utiliza maquillaje. ¿Habéis visto, chicos? Mi barra de pintalabios es de color rojo, como a mí me gustaba. ¡Qué bien, chicos! Y el resto del pintalabios es de color rosa y amarillo. ¡Qué pintalabios tan bonito! Seguro que pinta muy bien. Y ahora vamos a colorear el pintauños. ¡Yupi! La capa es de color verde pistacho. El estampado de la etiqueta de color azul y el resto de color rosa. ¿Sabéis de qué color es este pintauñas? Rosa, porque es el que más me gusta. Y ahora, por último, vamos a pintar las sombras de colores. El espejo, obviamente, lo voy a pintar de color azul. Espero que no se me rompa. Estas sombras son muy útiles para llevar en mi bolso. Así también me puedo mirar en el espejo. Y mirad, mis sombras son de color violeta oscuro, rosita, amarillo y naranja. ¡Qué colores más alegres! Los voy a utilizar en el verano. Y la cajita de sombras es de color rojo pasión. ¡Qué chuli, chicos! Ya estamos preparadísimos para maquillarnos y ponernos guapas. Bueno, más guapas de lo que somos, porque somos todas guapísimas. Hasta aquí el dibujo de hoy del maquillaje profesional. Ya estamos al completo. ¿Añadiríais algún complemento más, chicos? Nosotros nos vamos y nos vemos en próximos dibujos. ¡Hasta pronto!